Nos preparemos como hombres buenos a tomar parte en la gloria de tu reino. Por nuestro Señor es Cristo tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios para los siglos de los siglos. En aquellos días la asamblea nos creyó y condenó a muerte a su sábado. Ella dijo gritando, Señor, que ves lo escondido, que lo sabes todo antes de que te suceda. Tú sabes que han dado testimonio mi falso contra mí y ahora tengo que morir siendo un inocente. De lo que su maldad ha empezado contra mí. El Señor la escuchó. Mientras la llevaban para ejecutarla despertó Dios el Espíritu de Santidad de un chiquillo llamado Daniel. Y éste dio una gran voz. Inocente soy yo de esta salva. Toda la gente se volvió al llanto y le preguntaba, ¿qué estás diciendo? Yo he tratado también en el medio de ellos, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Porque si hubiese dicho la cosa y si pudiese tirar los hechos condenáis a una hija de Israel. ¿Por qué? Bienvenido. Gracias.